...de ahora repúblicas a las elecciones europeas. Señor Matute, Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, ¿usted cómo está viendo toda la polémica que se ha montado, la polémica política en torno a la investigación de la mujer del presidente del gobierno? Con una cierta perplejidad y creo que con un sentido no muy diferente al de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que entre cruces epistolares y acusaciones aparentemente infundadas que se están lanzando parece que esto se está convirtiendo en el eje central de una campaña en la que yo creo que nos jugamos mucho más que eso, que nos jugamos realmente el modelo europeo que es en definitiva aquel del que emanan prácticamente la mayoría de las leyes que impactan en el día a día de la gente, es decir, en cómo vivimos, en qué perspectivas y horizontes tenemos, tanto laborales como sociales, etc. Y a mí me gustaría que estaría ahí centrado el debate. Para todo lo demás yo creo que hay siempre una excelente oportunidad en el Estado español de generar cortinas de humo. En todo caso comparte las críticas que se hacen desde el propio presidente del gobierno desde el Partido Socialista a esa decisión judicial. Pues es que yo creo que seguramente porque nos hemos hinchado de decir aquello de que cada vez que se va a votar es la gran fiesta de la democracia, pues algún juez, en este caso un juez concreto, ha decidido no perderse esa gran fiesta, ha decidido interactuar en una campaña electoral a través de una iniciativa que parece que se basa y se ampara y ancla sus basamentos en precisamente una asociación ultra, porque me niego a llamar sindicato a manos limpias. Es una asociación ultra que tiene un historial desde luego nada edificante en cuanto a seriedad y rigor y que lo que hace es acción política a través de la justicia. Probablemente esto ponga en tela de juicio la separación de poderes tan cacareada de cualquier sistema democrático. El que dice que existe el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero que nadie entiende que el judicial tenga que jugar a hacer de ariete político. Yo creo que es una interferencia en la campaña electoral. Ahí puedo entender lo que dice el Partido Socialista, pero creo que eso no puede servir para que se oculte el debate de fondo que tiene mucho más que ver con qué política se afronta la Unión Europea, hacia dónde se encamina la Unión Europea, si hacia ser un actor más en un escenario bélico o por contra, querer jugar un rol decisivo en actor principal para procesos de paz, para generar una situación de paz justa y duradera en el conjunto del planeta. Yo creo que es ahí donde deberíamos centrar el debate, junto con las medidas económicas y sociales, porque tenemos a nuestros agricultores clamando porque les hacen trabajo las pérdidas, porque tenemos la amenaza de un austericidio a las puertas. Es decir, aquí nadie quiere hablar de eso, pero la recuperación de los fondos europeos parece que puede venir dado por una agenda nuevamente de austeridad, que no es sino recortes, precariedad, paro y pobreza. Y ese es el debate central que, por lo menos desde Tuzcalerría, Bildu y desde ahora repúblicas, queremos que tenga el foco. Otra cosa es dónde lo quieran situar otros, probablemente para no hablar, en un caso, de su connivencia con la extrema derecha, y estoy refiriéndome al Partido Popular y a sus lógicas de funcionamiento del Parlamento Europeo, y en otro caso a una cierta debilidad para hacer frente al poder transnacional que parece que ha hecho de Europa una plataforma logística para seguir expandiendo sus beneficios en detrimento o a costa de la dignidad de las personas que habitan este viejo continente. Vamos a centrarnos, usted destacaba el tema de las protestas de los agricultores. Los propios agricultores vascos se han manifestado en los últimos días cortando el paso fronterizo con Francia para exigir soluciones urgentes. A partir del lunes, cuando ya hayamos votado el domingo, señor Matute, ¿cuál debería ser la prioridad de la Unión Europea para el ámbito de la agricultura, para aportar una solución al campo? Yo creo que la primera y la más inmediata, porque desde luego hay que revisar todos los tratados de libre comercio que se han venido poniendo en pie desde 2000-2004 hasta la actualidad, es la regla de las cláusulas espejo. No tiene ningún sentido que los productos que se importan a la Unión Europea no tengan que pasar los mismos filtros de calidad y las mismas exigencias y requerimientos que pasan los productos de la Unión Europea, en lo que tiene que ver con la calidad de aquello que en definitiva nos llevamos cada uno de nosotros y nosotras a la mesa y que por tanto constituyen y vertebran parte de lo que es nuestra salud, presente y futura. Por tanto, ahí está la primera, es decir, tiene que haber cláusulas espejo y tiene que exigirse a los productos que se importan fuera de la Unión Europea que cumplan con los requisitos. La segunda, no se puede trabajar a pérdidas, no se puede obligar a los agricultores a trabajar a pérdidas. Y la tercera, no se puede hacer que los agricultores sean los rehenes cautivos de las grandes transnacionales que han hecho una apuesta clara y decidida ante la evidencia del cambio climático por la agricultura extensiva, por la agricultura intensivista y absolutamente industrial que hace que muchos de nuestros agricultores pues tengan que malvivir o incluso dejar su actividad con el detrimento que eso supone para todos y para todas porque no pueden sostener una actividad que no hace sino reportarles pérdidas y nunca beneficios. Señor Matute, ¿cuál tendría que ser el gran tema que aparezca esta noche en el debate de Radio y Televisión Española? Bueno, yo creo que en un debate hay tiempo y oportunidad para que aparezcan más de uno porque probablemente muchos son los retos que tenemos como sociedad o como continente, en este caso ya que hablamos de Europa. Pero sin duda hay dos que para mí son fundamentales. Uno tiene que ver, comparar la deriva militarista en la que se ve inmersa también la Unión Europea porque buena parte de los países de la Unión Europea son a su vez Estados miembros de la OTAN. Yo creo que hay que hacer una reflexión sobre qué supone que cada Estado miembro de la OTAN y, como digo, país miembro de la Unión Europea en muchos casos tenga que destinar el 2% de su PIB a armamento militar para quien no sepa capaz de dimensionar esto. En el Estado español hablamos de 30.000 millones de euros para armamento cuando estamos viendo cómo los servicios sociales, los servicios públicos, la sanidad, la educación, lo que tiene que ver con los cuidados cada vez va en declive. Y, por otro lado, yo creo que el siguiente elemento que tiene que entrar contra ese, porque yo creo que, como digo, Europa tendría que ser un continente expansor de la paz y no un continente amarrado a las lógicas militaristas, pasa por hacer frente a una agenda social, a una agenda social que amplíe derechos y amplíe libertades, que dé más dignidad y certidumbre a la gente frente a esa amenaza cada vez menos hipotética y más tangible que es la de la vuelta a políticas de austeridad. El Banco Central Europeo viene apretándonos el cinturano a los ciudadanos y ciudadanas con la subida de tipos de interés desde hace ya varios años. Ya es hora de que los ciudadanos y ciudadanas recuperen holgura económica en sus vidas para poder desarrollar una actividad más digna. Ustedes se presentan con esa coalición de ahora repúblicas, están Echevildu, Venega, Esquerra Republicana, los tres han pasado examen hace poco. Al Venega, a Echevildu les ha ido bien en sus últimas citas electorales, a Esquerra un poco menos. No sé si temen que la situación ahora por la que está pasando Esquerra Republicana, el independentismo en Cataluña les pueda lastrar un poco el resultado global. La alianza del soberanismo de izquierdas, tanto de Galicia como de Cataluña como de Euskal Herria es una alianza estratégica. No ve hacia lecturas tácticas o coyunturales de cuánto me va a aportar o cuánto nos va a aportar estar con uno o con otro. Sin el soberanismo de izquierdas no sería posible la mayoría plurinacional que sostiene el Estado español. Sin el soberanismo de izquierdas, y es lo que creo que tiene que entender la gente fuera de estas naciones, de Cataluña, de Galicia o de Euskal Herria, no sería posible hacer políticas progresistas porque nosotros hemos estado desde el primer minuto haciendo frente a la derecha extrema y a la extrema derecha. Lo hacemos aquí, lo haremos en Europa y lo haremos en cualquier lugar. Porque va en nuestro ADN y porque solemos decir en muchas ocasiones que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Nadie podrá acusar a Euskal Herria y a Bildu, desde luego, de no ser previsible. Señor Matute, por hasta aquí el tiempo concedido. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. A vosotros igualmente. Bueno.